Desde Fish Studios en la Ciudad de México, esto es Clasificación A. Bienvenida Ana. Muchas gracias por tenerme, es un gozo estar acá. Pues cuéntanos un poquito Ana de lo que andas haciendo, a lo mejor para algunos que no te conocen. ¿Qué es lo que haces allá en Guatemala? Bueno, ya me estoy adelantando. Sí, yo soy mexicana del norte, norteña de Sonora, pero hace siete años con mi esposo, que también es mexicano, vivimos en Guatemala, estamos allá. O sea, nos fuimos a servir a la iglesia, a aprender de la iglesia y a seguir sirviendo al Señor por allá. Y ya tenemos siete años, gracias a Dios, sirviendo a la iglesia en Guatemala. Y tenemos tres hijos, uno de 13, uno de 6 y uno de 0 años que vienen camino. Ahí está, ¿verdad? Sí, aquí lo traemos. Y contentos de servir al Señor y una de las maneras en que tengo el privilegio de servir al Señor es escribiendo. Y en esta ocasión pues vamos a platicar un poquito de mi libro más reciente, ¿verdad? Sí, de eso vamos a hablar. De este libro de lo que contemplas te transforma, encontrando libertad en un mundo de tiranía digital. Entonces, este libro salió... En el verano, julio me parece. En el verano, sí, entonces muy reciente. Cuéntanos un poquito, Ana, de este libro. ¿Por qué es un tema tan importante para ti? Este tema de las redes y este mundo digital que nos afecta, ¿no? Bueno, mi primer libro se llama Aprovecho Bien el Tiempo. Y cuando estaba compartiendo acerca de ese libro, yo creo que una de las preguntas que con más naturalidad surgen de que, ok, ya entendí que debo ser productivo para la gloria de Dios y que el Señor quiere que utilice mi tiempo con sabiduría. ¿Cómo le hago entonces? Porque tengo este aparato, mi teléfono, en particular las redes sociales, que la verdad es que me estoy dando cuenta de que me quitan mucho tiempo y no sé cómo manejarlo. Y así es como empecé mi reflexión acerca del tema de la tecnología y las redes sociales. Era muy pragmático, querido a la gente, ¿cómo le hacemos? Pues para manejar este tema de la tecnología, sabiendo que el Señor ha preparado buenas obras para nosotros y muy probablemente esas buenas obras no incluyen pasar cinco o seis horas en Instagram o Twitter o Facebook. Entonces, ¿qué hacemos? Y, de nuevo, mi reflexión sobre ese tema empezó muy práctico, de que, ok, podemos usar esta app y bloquear allá y hacer acá. Pero me fui dando cuenta, conforme el Señor me permitió pasar más tiempo reflexionando acerca de esto, que había más, había más que explorar ahí, que era un asunto realmente del corazón, que exigía que nos diéramos un alto y nos preguntáramos a ver, ¿por qué estoy usando la tecnología de la manera en que la estoy utilizando? Tanto examinar nuestro propio corazón como evaluar las mismas plataformas que estamos utilizando. Muy famosamente salió el documental del dilema de las redes sociales y todo el mundo estábamos así como en shock al descubrir cómo estas plataformas capturan nuestra atención y están diseñadas para manipularlos. Y fue algo así que sonó mucho por un tiempo muy corto y luego se nos olvidó. Claro, claro. Y precisamente la naturaleza. También son modas. Sí, o sea, y la naturaleza de este mismo medio hace que nos alteremos un ratito por cualquier cosa que está sucediendo ahorita en el mundo y luego se nos olvide. Y es un poco irónico que uno de esos temas fue precisamente el daño que hacen estas plataformas, pero estas mismas plataformas nos hicieron olvidar. Entonces, fruto de toda esta reflexión y de que, ok, cómo están realmente afectando nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez en Cristo, nuestra vida misional. De ahí surgió lo que contempla este transforma y básicamente es un llamado a la iglesia de detengámonos un ratito. Consideremos que toda tecnología tiene un costo y eso ha sido así desde el principio de la historia. Siempre que ganamos una herramienta tecnológica vamos a perder algo. Por ejemplo, algo muy famoso que a todos nos ha pasado es que cuando empezamos a usar el GPS, al principio es como que wow, qué maravilla, qué increíble, puedo llegar a cualquier lado, ni tengo que pensar, nomás sigo el monito y ya. Sí, pero estás perdiendo la capacidad de orientarte por ti mismo. Si te dejan en un lugar así, sin un mapa, no sabes ni qué hacer, ni para dónde ir, ni cómo resolver. Entonces siempre estamos haciendo intercambios. Y la pregunta es, ¿eso vale la pena? Y especialmente enfocado en nuestra vida espiritual, ¿no? Porque no nos damos cuenta de cómo hemos intercambiado cosas que el Señor nos ha dado como regalos de gracia a través de los cuales podemos crecer su palabra, la oración, la comunión de la iglesia. Y a veces no nos damos cuenta cómo estas tecnologías reemplazan estas cosas que el Señor nos ha dado y eso atrofia nuestro crecimiento espiritual. Sí, es un reto grande para la iglesia y en particular con los jóvenes, los adolescentes, donde más se tiende a ver, pero a todos nos afecta. No importa qué edad tengas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunos de los principios, Ana, del libro? O sea, a lo largo del libro, ¿cuáles son los principios que desarrollas que nos ayudan a entender mejor cómo interactuar con un mundo digital? Bueno, hay varias ideas importantes. La primera, bueno, una de las primeras es darnos cuenta de que estas plataformas nos afectan por diseño. Yo creo que a veces como cristianos queremos que las cosas no nos afecten porque pues tenemos el Espíritu de Dios y entonces tenemos dominio propio y entonces no vamos a batallar con las mismas cosas que todo el mundo batalla. Pero hoy justo en la mañana estaba leyendo el libro de Proverbios y hay un proverbio que no me lo sé de memoria, pero dice algo como pondrá el hombre fuego en su seno y no se encendiera su ropa. Algo así dice el proverbio y es como sentido común. O sea, el fuego quema, entonces no te lo pongas encima porque te vas a quemar. Y algo así es con estas plataformas que están diseñadas para capturar nuestra atención y manipular nuestra atención. El fuego quema. Estas plataformas están diseñadas para capturarnos y atraparlos. No importa si eres cristiano, es como un cigarro. Si eres cristiano en el poder del Espíritu no va a ser que la nicotina deje de ser una sustancia adictiva y tengas tu efecto sobre ti. Entonces yo creo que eso es lo primero porque a veces nos acercamos a este asunto como si fuera un tema de mero aguántate y deja el teléfono y concéntrate en el Señor como si no nos estuviera afectando esto y no tuviéramos que hacer algo más al respecto, verdad, para enfrentarlo. Y lo siguiente es también contar el costo de lo que estamos haciendo con estas tecnologías. De nuevo, darnos cuenta que nos afectan y darnos cuenta la medida en la que nos afecta. Una de las cosas que he llegado a creer con mucha firmeza es que el enemigo de nuestras almas está súper contento de que estemos incluso viendo sermones o compartiendo versículos bíblicos, compartiendo peticiones de oración en estas plataformas, porque nos siguen atrapando con cosas que parecen muy buenas y nos desvían de obedecer y de vivir en la misión y de vivir en la palabra, en la oración y en esas cosas que sabemos que debemos hacer para nuestro crecimiento espiritual. Entonces es otra cosa realmente darnos cuenta de que esto ha implicado un costo en nuestras vidas y que debemos estar conscientes de eso y a partir de ahí tomar decisiones. Y lo último que ya puede ser la parte quizá más práctica es darnos cuenta de que con buenas intenciones no va a haber cambios realmente en nuestra vida. Porque a veces pensamos que ok, ya entendí que sí cierto que esto es algo que me afecta, que es algo que está diseñado para afectarme, entonces voy a pasar menos tiempo en el teléfono. Como que esa queremos que sea la respuesta de que voy a pagarlo un rato y me voy a enfocar y ya. Pero de nuevo esto es una lucha continua porque tenemos estas plataformas en el bolsillo 24 7 y es entrar cuando entramos a una de estas apps que yo les llamo apps de Scrutopo y ahorita podemos hablar de por qué les puse así. Es una lucha constante por nuestra atención y por tanto por nuestra mente, por nuestra alma, por lo que somos. Y va a ser algo que necesitamos ponernos en guardia realmente y tomar decisiones radicales al respecto que nos van a implicar que vamos a ir contra corriente, van a implicar que nos van a decir que locos estamos. O sea, a mí incluso gente cristiana que me dice amén, amén a todo lo que yo digo de que sí cierto es que me afectan, sí cierto es que esto no puede ser así. Y luego ya les digo ok y por eso no estoy en Instagram, no estoy en Twitter, no estoy en no estoy en Facebook, no tengo esas plataformas, no las uso, ya no son parte de mi día a día. Ay no, pero pero no, pero no seas legalista, no puedes imponer tu conciencia de esa manera sobre otros. Entonces ya empezamos a darnos cuenta de que en realidad no nos estamos tomando tan en serio. Sí, o sea, es hacer algo, o sea, que realmente sí tomes una decisión firme. Y lo importante y quizá esta es una de las también ideas, principios importantes es darnos cuenta de que estas apps que están diseñadas para atraparnos y manipularlos no son el todo de la tecnología. A veces como que echamos toda la tecnología, todos los teléfonos, las pantallas, el internet, las redes sociales, incluso en el mismo saco. Y es no, tenemos que evaluar cada tecnología que metemos en nuestras vidas. En este caso, las tecnologías que tenemos a través de nuestros móviles para darnos cuenta de que muchas de ellas son verdaderas herramientas que nos ayudan a cumplir la misión, que nos ayudan a ser discípulos, que nos ayudan a crecer y así. Pero hay otras que no son verdaderas herramientas, que simplemente están disfrazadas de herramientas y nos distraen. Entonces también recordar que es discernir cuáles son estas plataformas que son peligrosas y esas son las que debemos arrancar de nuestra vida. No se trata de rechazar el regalo de gracia que tenemos en la tecnología. Claro, claro. Va a haber gente que, ese es su trabajo, es estar en redes sociales. Desafortunadamente, por ahora. Para eso les pagan, ¿no? Y entonces dicen, bueno, ¿qué hago? Si eso es lo que tengo que hacer para ganarme la vida, ¿no? Y ese es mi trabajo. Sí, esa es una de las cosas más comunes que la gente me dice después de que hablo de este tema. Y lo que yo siempre le digo a esas personas es, número uno, es su trabajo, trátalo como un trabajo, ¿no? Porque primero agarramos la excusa de que, ay, si es que yo soy community manager o tengo una marca y uso las redes para difundir mi trabajo o mi producto, lo que sea. Pero si eres honesto, o sea, tu trabajo no es estar 24-7 ahí, es crear algo para después compartirlo ahí, lo compartes, lo dejas y luego te vas. Entonces, la mayoría de nosotros no usamos así esas plataformas. Sí, sí, sí. Pero incluso eso también, yo invito a las personas que, por ejemplo, se dedican a la mercadotecnia, a la comunicación, a recordar que el Señor nos llama a hacer todo para su gloria y que debemos hacer, cumplir la misión de Jesús a la manera de Jesús. Y si ya nos estamos dando cuenta de que esas plataformas están diseñadas desde abajo para atraparnos y manipularnos, tenemos que considerar la posibilidad de que esta no sea una herramienta que, como cristianos, deberíamos estar promoviendo a largo plazo. Porque cuando empezaron estas plataformas, de nuevo estoy hablando de estas plataformas específicas, no de todo el internet, no de toda la tecnología, sino de estas plataformas diseñadas con el propósito principal de capturar a la gente y manipularla, no sabíamos que ese era el objetivo principal. O sea, te lo venden como, ah, conectamos al mundo, es un lugar donde puedes compartir tus ideas y así. Pero después, ya que empezamos a como destapar un montón de cosas que están pasando ahí detrás, en las oficinas de estas organizaciones donde ellos saben lo que están haciendo y que diseñan sus plataformas para cumplir esos objetivos, ya tenemos que nosotros como cristianos hacernos la pregunta moralmente, ¿es apropiado que yo esté en este medio que está diseñado para capturar las mentes de las personas de esta manera? O sea, para mí, en este punto de mi reflexión, ya es casi el equivalente a decir voy a compartir el evangelio imprimiendo Juan 3 y 16 en una caja de cigarros. ¿Me explico? Puede ser que lo compartas con mucha gente y mucha gente le guste y qué bonito, pero no es un medio que está acorde con los principios y los valores que yo quiero promover de ser sobrios, de tener la mente clara y así. Entonces yo no digo en este momento tienes que dejar todo trabajo y decir es del diablo y así, sino que si hazte la pregunta de que eso es algo que a largo plazo quiero ser parte, quiero seguir siendo parte de esto y evaluar qué plataformas, qué medios, qué tecnologías son las mejores que yo puedo usar para seguir haciendo la misión para seguir haciendo mi trabajo, compartiendo el mensaje que no impliquen esta toxicidad, porque al final de cuentas esto no va a cambiar hasta que más personas digamos hey, basta, basta ya y vamos a buscar alternativas. Y eso es algo que yo como escritora me he enfocado en hacer en el último año. Yo antes, pues yo conocía como lo que afecta a las redes sociales y decía, pero bueno, las uso para decirle a la gente, hola, salte de aquí, ya me voy. Sí, pero dejé de usarlas y ahora me he estado enfocando en crear comunidades digitales en otras plataformas que no tengan estas mismas algoritmos manipuladores y así, que ninguna plataforma es perfecta, pero definitivamente hay algunas que son mejores que otras. Entonces yo creo que son preguntas que nos debemos hacer. Sí, bueno, como decías, hemos ido descubriendo más y más cosas sobre la marcha. Esto de las redes sociales es algo que yo nunca podía decirle a mis hijos, que yo crecí cuando yo era niño. Así es como manejábamos las redes sociales, porque yo me metí, las descubrí al mismo tiempo que ellos. Fue exactamente, fue paralelo. Entonces al yo tener redes sociales, mis hijos también tenían redes sociales y entonces va pasando el tiempo y poco a poco te vas dando cuenta de qué es lo que realmente es. Así es. Cómo te afecta. Sí, sí, es bien importante que ya que tenemos la información, digamos, ok, señor, o sea, porque a veces pasa también cuando hablo del tema, especialmente en el contexto de la crianza de los hijos. Hay mucha culpa también de que mis hijos ya están súper metidos en esto y no sé cómo hacerle. Y yo creo que hay gracia, hay gracia para nosotros. El señor sabe que somos polvo, conoce nuestra ignorancia, él usa nuestros torpes esfuerzos para su gloria. Entonces tampoco es como volvernos locos y asustarnos y hacer locuras, sino simplemente decir, ok, señor, me estoy dando cuenta de que aquí hay algo y tenemos que hacer algo al respecto. Danos sabiduría, ayúdanos, guíanos como familia. Ahora sí va a implicar tomar decisiones contraculturales difíciles. Sí va a implicar en el caso de los padres de jóvenes, adolescentes, niños, pues que tus hijos no les gusten. Quizá las decisiones que tomen, que tomes, pero de nuevo, para mí ya es como, o sea, ya estamos descubriendo que estas plataformas tienen efectos tan nocivos como el cigarro los tiene. Entonces, así como no dejarías a tus hijos fumarse cigarros en tu casa, entonces tú también tienes que ver cómo vas a, cómo vas a limitar este tipo de tecnologías que les afectan. Y es duro, es difícil. Pero vale la pena. A ver, cuéntame esto de Scrutopo. Estás haciendo referencia a Cartas del Diablo a su sobrino, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se conecta, cómo se relacionan las apps a esa analogía de C.S. Lewis? Sí. Bueno, Cartas del Diablo es mi libro de C.S. Lewis, de los que conozco porque no los he leído todos, pero es mi favorito. Lo he leído muchas veces y cada vez que lo leo es confronta mi corazón de manera diferente. Para los que nunca han escuchado o leído desde este libro, es básicamente una colección de epístolas imaginarias, obviamente, en las que C.S. Lewis presenta un personaje que se llama Scrutopo, que es un demonio más maduro, con más experiencia, que está guiando a su sobrino, en el lugar y para cómo tentamos a este cristiano, a este paciente que queremos desviar de su caminar espiritual. Y cada carta es como, bueno, lo puedes desviar así. Y cada una trata un tema en particular del corazón. Y hay una carta en la que habla de la distracción. Y cuando C.S. Lewis cuenta de que no se necesita nada para distraerlo, y eventualmente vas a encontrar que se puede distraer de sus oraciones, de su trabajo, de su reposo, hablando con una columna de anuncios del periódico o hablando con alguien de algo que ni le interesa. Entonces, cuando yo estaba leyendo eso, yo decía, ¿qué C.S. Lewis escribiría hoy si nos viera cómo estamos? Entonces. Hasta suena profético, en realidad. Sí, de verdad que sí, es increíble. Y es importante reconocer esto, o sea, de que las debilidades que explotan estas plataformas no son nada nuevo en el corazón humano. Es simplemente una nueva versión de la tentación que siempre ha existido, ¿verdad? Pero es más poderosa porque pues ya tenemos más conocimiento acerca de cómo funciona el cerebro humano y también tenemos tecnología que es más envolvente, que está con nosotros cada día. Entonces empecé a reflexionar en el voz, Scrutopo estaría súper contento con estas plataformas. Entonces dije, estas apps, les voy a poner así, son las apps que Scrutopo usa para desviarnos de nuestro caminar espiritual, porque al final de cuentas ese es el objetivo del enemigo de nuestras almas, quitar nuestra mirada del Señor, haciendo lo que sea necesario, incluso de nuevo. Y eso es bien irónico porque muchos de nosotros que somos creyentes, que amamos al Señor y tenemos estas plataformas, gran parte de lo que nos llegan a esas plataformas no son cosas ilícitas, no son cosas inmorales. Ahora, si estamos viendo cosas inmorales, pues ya sabemos que estamos fallando, pero muchos de nosotros estamos ahí viendo sermones o compartiendo cosas de la Biblia, lo cual de nuevo el contenido como tal es muy bueno, pero el medio no nos damos cuenta de que el medio nos distrae. Es como, ay sí, amén, like, siguiente. Y estamos todo el tiempo pegados en esta plataforma viendo cosas súper lindas y edificantes y que nos hacen sentir bonito el corazón sin obedecer y sin vivir la vida que el Señor nos está llamando a vivir. Entonces hay otro capítulo también en el que Scrutopo habla sobre el arrepentimiento y él le dice déjalo, déjalo que se revuelque en su arrepentimiento, que se sienta mal, que llore por su pecado y que no sé qué, con tal de que no actúe. Ese capítulo a mí me mueve la cabeza porque es esta idea de que de nuevo al enemigo no le interesa nada más que desviarte de la vida que el Señor quiere para ti. Entonces eso incluye el actuar, por supuesto, porque el arrepentimiento no es nada más llorar y sentirte mal, es dar un cambio, ¿verdad? Y seguir y perseguir al Señor, perseguir la justicia. Entonces Scrutopo dice déjalo, que llore, que escriba un libro, dice, o sea, no pasa nada, pero que no actúe. Y yo digo, las APSA sí nos tienen, nos tienen fascinados con la Biblia y que el sermón y que esto, pero no estás viviendo. Y bueno, como el término redes sociales también es un poco nebuloso, o sea, la mayoría de nosotros tenemos como que una corazonada de qué son las redes sociales, pero cuando tratas de definir el término, muchas personas como cualquier plataforma digital que tenga un elemento social y eso puede incluir un blog. Por ejemplo, tienes un blog y tiene una sección de comentarios. Entonces ya está en la red y es social porque puedes comentar. Entonces es como no todos entendemos que no nos estamos refiriendo a eso con esas plataformas. Entonces yo yo les llamo apps de Scrutopo a estas plataformas diseñadas con el objetivo principal de capturar tu atención y manipularla. No es no es una no es una plataforma digital que tenga un objetivo concreto de que esa esa me ayuda a llegar de lugar a y b. Eso es una verdadera herramienta digital, pero estas plataformas realmente van a cambiar y mutar. Y lo hemos visto a lo largo de estos 10 años haciendo lo que sea necesario para tenerte más tiempo en la pantalla. Por eso de nuevo sale una nueva función que nos llama más la atención y de repente todas las apps tienen todas las apps de Scrutopo la tienen. Porque de nuevo, la pregunta no es hay esto va a ayudar a las personas a conseguir este objetivo. No, la pregunta es esto va a hacer que la gente esté más tiempo en la pantalla. Si la respuesta es sí, estas apps lo van a entregar. Entonces esas son las apps de Scrutopo. Y tengo el sueño que si este libro se publica en inglés alguna vez, se llame The Screwtape Apps, como The Screwtape Letters. Pero también, o sea, es como ayudar a la gente a ver de que esto es una guerra espiritual, de que el enemigo de nuestras almas está al acecho, como nos dice Pedro. O sea, que está ahí. Tenemos que ser sobrios y tenemos que estar alertas. Y que si nosotros estamos decidiendo permanecer en esas apps, que es algo que no te puedo decir está mal que hagas, que es pecado definitivamente. Pero tienes que ir consciente de que vas a un campo de batalla y que vas a invertir mucha energía en no permitir que te arrastre la corriente de la distracción. Y es una decisión que tú puedes tomar, pero que yo argumentaría no vale la pena. No vale la pena invertir tanto tiempo de energía en asegurarte de que no te arrastre la corriente de la distracción y de todo lo que ven en estas plataformas, cuando lo que podemos encontrar de conexión, entretenimiento y todo eso, lo podemos encontrar en otros lugares que son mucho menos tóxicos. Claro. Bueno, va a haber gente viendo este programa en Facebook, porque tenemos nuestra página de Facebook de Clasificación A. Y creo que, como dices, estamos tratando de entender esta dinámica de... Yo sé que si tengo un evento, una conferencia en la iglesia o lo que sea, yo estoy consciente que de alguna manera para que la gente sepa sobre la conferencia tengo que entrar a redes sociales y ponerlo ahí para que la gente esté consciente. Y a mí me pasa un poquito al revés. Yo no soy bueno en las redes sociales. Yo me tengo que obligar a meterme y a hacer cosas porque hay otras cosas que me distraen a mí más que las redes sociales. Por ejemplo, YouTube a mí me distrae más que cualquier otra cosa. Sí, yo creo que eso es una app. Yo sí lo consideraría una app de escroto porque tiene muchos más beneficios que otras, pero igual está diseñada para capturar. Y yo creo que también no todas las apps nos capturan igual a todas las personas porque todos somos diferentes. Entonces hay gente que, por ejemplo, le encanta el argüende teológico y Twitter o X. Ahí va a ser la app que el enemigo usa con mayor facilidad para capturarte. Y Instagram no le va ni le viene, pero por ejemplo, Instagram es más atractivo en general. No siempre, pero en general para las mujeres que quizás son más visuales y más relacionales. Entonces tiene elementos más más de visuales y de y de construir interacciones persona a persona. Entonces eso va quizá inclinar el corazón de ciertas personas y así. Entonces sí, definitivamente hay para todos. Sí, entonces quiero entender bien esta dinámica porque yo me obligo a meterme porque sé que de alguna manera esa es la manera en que la gente va a saber qué es lo que estamos haciendo y puede haber un mayor alcance. Pero como dices, también me estoy metiendo en un área de donde hay un montón de cosas y está todo diseñado para atrapar a la gente. Y yo estoy fomentando de alguna manera más contenido para que la gente esté ahí en su teléfono. Es una lucha. Es una lucha. O sea, tratas de entender cómo manejar eso. No, 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 no es fácil. Sí, creo que requiere discernimiento, oración para entender bien en qué momento se hacernos hacia atrás y decir no importa. Sí, yo creo que eso es la reflexión es lo más importante. Ser sinceros delante del Señor y decirle Señor, hemos estado usando estas plataformas creyendo que es para edificación de otros. Y ya estamos entendiendo que quizá no es tan neutral, porque eso es algo que se dijo durante mucho tiempo y aún todavía se dice, pero creo que cada vez más es más fácil darnos cuenta de que no es así, de que esas plataformas son neutrales. Depende de cómo las uses, no están diseñadas con un objetivo particular, no son neutrales. Entonces ya nos estamos dando cuenta de eso y no queremos perjudicar a la gente. ¿Qué hacemos? Y yo creo que empezar por ahí, el Señor es bueno, el Señor desea nuestra santificación y la santificación de todos en su iglesia. Entonces el Señor sí le pedimos con fe, esa sabiduría, como nos dice Santiago, nos las va a dar y nos va a ayudar a ir tomando pasos. Yo creo que una de las primeras preguntas que podemos hacer es a qué nos ha llamado el Señor. Porque también creo que las redes sociales, estas apps de Scrutopo, nos han distorsionado en muchos sentidos nuestro propósito. ¿Qué debo hacer yo como un ser humano? Nos han dado un poder que sobrepasa nuestros límites y que nos hace pensar que debemos vivir fuera de nuestros límites. Un ejemplo muy sencillo es el hecho de la amistad. Por ejemplo, en esas plataformas tú puedes tener 500 amigos o 500 contactos, seguidores, como le quieras llamar. Mil, mucha gente tiene muchos más. Entonces nos hace sentir que yo para ser un buen amigo o una buena persona conectada socialmente y miembro activo en mi comunidad, tengo que estar al pendiente de mil relaciones al mismo tiempo. Y eso es imposible, literalmente imposible. Y eso nos lleva a estar afanados ahí los que queremos estar al pendiente de todos mis amigos y que no sé qué, y que su cumpleaños y tienes que decirle feliz cumpleaños a 40 personas hoy porque si no eres una mala persona y te la crees. Pero cuando das un paso atrás dices no, 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 espérate, soy un ser limitado. El Señor me ha puesto en un lugar, en una comunidad específica y aquí es donde tengo que invertir. Y eso es lo importante en el discipulado de saber dónde estamos y vamos a sembrar en la vida de esas personas que el Señor ha puesto a nuestro alrededor. Y luego pues el Señor nos va moviendo y así, pero no puedo, literalmente mi cerebro no me da para conectar profundamente con mil personas. Y luego como estamos queriendo conectar con estas mil personas, nuestras relaciones se convierten en algo superficial de emojis y de likes y de ya. Entonces ahora esto mismo pasa en nuestro en nuestra misión como como discípulos que son llamados a ser discípulos como ministerios que somos llamados a servir a otros. Pensamos que yo como tengo este aparato que en teoría me deja alcanzar a el mundo entero. Entonces básicamente que el ir por todo el mundo y hacer discípulos es mi responsabilidad. Y eso eso yo creo que fue una de las últimas cosas que me terminó de hacer clic porque porque pues tengo muchos amigos y conocidos en ministerios que se dedican a compartir la verdad. Y tenemos una pasión por la palabra del Señor y por el Evangelio y queremos ver a más personas transformadas. Y utilizamos estos medios porque sabemos que tienen un potencial de alcance increíble. Entonces soltar eso es como decir no es que quiero que todos se pierdan y es como no, no, no es recordar a qué he sido llamado yo en lo personal o mi organización o mi ministerio en particular. A quién he sido llamado a servir y ver qué herramientas me ayudan a servir en ese contexto y no tratar de ir más allá de mis límites solamente porque en teoría podría hacerlo. Y yo creo que esa es una pregunta que lastima nuestro un poquito porque va automáticamente si a limitar la cantidad de alcance que tienes. Pero quién dijo que tú tienes que alcanzar a las naciones tú solo o a toda la ciudad de México o incluso a todo tu departamento, tu colonia. Somos la iglesia, todos tenemos chamba que hacer y también eso creo que ha hecho que muchos cristianos que quizá están en estas plataformas, pero no se dedican a crear para estas plataformas, sino que consumen, que ven. Ay, miren, este ministerio está alcanzando a miles, entonces le voy a dar like, le voy a compartir y ya hice mi trabajo como discípulo de Jesús. Y es como no, 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 aquí todos estamos parejo trabajando. Y yo creo que recordar eso de que a qué me ha llamado a mí como individuo y como ministerio el Señor, a qué comunidad y en mi iglesia local, por ejemplo. Y de nuevo, yo no es que sea la esposa del pastor y que yo le he obligado a salirse de las redes para nada, pero el grupo de ancianos tomaron la decisión de como iglesia salir de las redes sociales, de no publicar sermones, no publicar ni anuncios ni nada en redes sociales, sino dedicarnos a la comunidad local que Dios nos ha dado y crear avenidas para transmitir información a esa comunidad. Tenemos grupos de WhatsApp donde que son solo de anuncios. Tenemos una página web con toda la información que la gente necesita de cómo llegar, dónde llegar. Tenemos un podcast que no se publicita ni es en video ni es para que se haga viral, sino es para la gente que por alguna razón a otra estuvo sirviendo o no pudo llegar porque estuvo enfermo. Entonces ahí está el sermón para que escuches el sermón de la semana, pero no con el objetivo de que lo escuche todo Guatemala, sino para nuestra comunidad. Entonces yo creo que ese ha sido un buen ejercicio de recordar. Ok, esta iglesia local sirve a esta comunidad y vamos a utilizar la tecnología para servir a esta comunidad donde el Señor nos ha puesto y eso no requiere que estemos en el Internet de manera masiva. Si usamos el Internet, usamos la tecnología, pero de nuevo para esta comunidad. Entonces yo creo que es una buena pregunta que nos podamos hacer como ministerios y personas. ¿A qué me ha llamado a mí el Señor? Y si todos hacemos eso, yo creo que puede haber mucho más cambio, más poderoso, porque de nuevo el Evangelio siempre se ha esparcido de personas a personas, de vida a vida, predicando la palabra, caminando unos con otros, disipulándonos unos a otros, llorando con lo que lloran, llevándolos unos las cargas de los otros. Así ha sido siempre. Entonces yo creo que ahorita estamos en un momento en que decimos que el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero decimos el Evangelio y las redes sociales son el poder de Dios para salvación. Y eso sabemos que no es así. Sí, es un poquito difícil a veces porque, bueno, tienes que empezar contigo y tener una convicción personal y mostrar a la gente a lo mejor a través de cómo tú usas las redes que hay una manera moderada de hacerlo. Yo, bueno, yo te explico un poquito a lo mejor desde mi perspectiva. Ya me dices qué piensas. Sí, claro. Porque otra vez yo admito que no entiendo todas las dinámicas que están en juego y he ido aprendiendo sobre la marcha. Entonces mi intencionalidad en usar las redes siempre ha sido como, bueno, mucho, la mayoría de nuestra familia está en Estados Unidos, nunca los vemos, saben más o menos lo que estamos haciendo cuando de vez en cuando subo algo y digo, ah, mira, salimos de vacaciones, hicimos esto. Entonces sé que para ellos es como una manera de saber algo sobre nosotros porque no somos muy comunicativos. Sí, 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 yo tampoco. Entonces esa es una manera de más o menos. Y me gusta también saber gente que nunca veo en persona. Esa es mi manera de usar las redes sociales. O sea, yo estoy, entro y busco cosas, me interesan cosas de gente que nunca convivo con ellas físicamente. Entonces eso es lo único que me mantiene un poquito al tanto de pues qué andan haciendo, cómo van en su vida. Y así es mi perspectiva y como que más o menos así es como lo veo. No, yo no pienso normalmente, por lo menos en mi Facebook personal o Instagram personal como y a lo mejor algunos me venían mal por eso, no? Pero no siento como que mi labor, por ejemplo, pastoral es a través de las redes sociales, como de voy a enseñar doctrina y voy a enseñar cosas aquí y voy a poner frases súper profundas que van a impactar la vida de toda la gente. Y nunca estoy pensando así porque sé que mi labor pastoral es aquí, es con la gente, es en la iglesia. Si tenemos nuestros sermones arriba en YouTube, pero otra vez como referencias, como un lugar donde están ahí y la gente puede regresar y escucharlo si quiere. Pero así es como yo he tratado de ir balanceando en ese sentido de entender para qué están ahí, para saber sobre gente que nunca veo en persona. Para mí es eso y también ellos sepan de mí que nunca me ven. Sí, la gente que siempre veo no necesito ver sus redes sociales. Claro, claro, claro. Y la verdad no me importa tanto, pero no sé, no sé qué piensas sobre eso. Así es como yo más o menos en los últimos años he abordado. La gente que me conoce sabe que no publico muy seguido ni nada, pero trato de más o menos tener ahí como un poquito de un historial, de más o menos lo que vamos haciendo a lo largo del año. Gente con la que participo de ministerios y todo para que, porque a veces eso forma conexiones, ¿no? La gente dice, ah, ¿conoces a él? Ah, yo también. Y entonces, ¿a qué iglesia va él? Yo no, y entonces se van haciendo pues relaciones a través de ver esas. Sí. Esa información. Sí. Este, entonces no sé, no sé cómo veas eso. No, yo creo que es algo válido. Y de hecho, en el libro presento la opción de la moderación, le llamamos así. Yo le llamo al estar siempre en guardia, porque de nuevo es una opción de no podemos decir es ilícito todo el tiempo para todas las personas estar en estas plataformas. Pero lo que tú estás describiendo es usarlas como una verdadera herramienta, es pensar, sentarte primero y decir, ok, ¿para qué quiero utilizar estas plataformas? ¿Cuáles son los objetivos que realmente quiero lograr? Más allá del objetivo que ellos tienen que es tenerme ahí pegados. Yo no quiero eso, pero quiero aprovechar esta plataforma que ellos me ofrecen gratis para poder lograr esta otra cosa. Y por ejemplo, en mi caso, durante mucho tiempo, mi objetivo fue conectar con mis lectores. Yo quería como que compartir lo que estaba pensando y que la gente pudiera conocer un poquito de mi trabajo. Entonces yo dije, ok, eso es lo que quiero lograr. En lo personal, no me interesaba tanto como para estar en contacto con mi familia, a pesar de que sí vivo lejos de mi familia, pero para eso yo prefiero mensajes privados y grupos privados y así. Entonces no había esa necesidad, pero sí tenía esta otra. Entonces me senté y dije, ok, para lograr este objetivo necesito todas las plataformas. No, voy a usar solo estas y necesito estar ahí todos los días. No, solo estos días y voy a entrar y hacer esto y así. Entonces ya tenía una estrategia y esto es utilizar las plataformas como verdaderas herramientas. Cuando cuando las necesito, las uso y cuando no las uso, las dejo. Y eso es una opción. Y de hecho, eso fue lo que yo compartía como la estrategia, lo que hay que hacer durante mucho tiempo. Y después me empecé a dar cuenta de que eso no es realista para la gran mayoría de las personas. Hay personas que lo pueden hacer muy bien y yo me encuentro entre ellas. Yo me encuentro, yo soy por mi personalidad. Yo tengo la capacidad de decir voy a entrar estos días, el resto del tiempo la borra de mi teléfono y ni me pasa por la cabeza. O sea, al principio si era así como que tengo la costumbre de agarrar el teléfono y de esperar que esté ahí, pero ya después de un tiempo que la eliminé, ya. Pero hay gente que me dice Ana, es que yo lo intenté, pero a los tres días ya estaba otra vez descargando la app y me puse cinco horas ahí. Porque de nuevo están diseñadas para eso. Entonces para mí lo principal es decir, ok, es posible estar siempre en guardia. Sí, es realista para la mayoría de las personas. No, entonces esa es como mi postura hasta ahora de entender lo poderosas que son y no sentirte mal si estás en este grupo de personas que sobre las cuales no pueden, no pueden y la verdad y ahorita yo estoy en este último grupo de que ya no las uso, no porque no pudiera hacerlo, sino porque digo esa energía que invierto en estar en guardia siempre. Quiero invertir en otras cosas y he encontrado alternativas para cumplir el objetivo que yo tenía con estas apps que no requieren utilizarlas. Entonces yo le llamo esta estrategia, la estrategia Juan Gabriel, pero qué necesidad, qué necesidad de estar batallando si yo puedo ser libre de esto. Entonces hay personas que me dicen, Ana, pero es que estás imponiendo tu conciencia sobre otros. Ese es un tema de conciencia y yo digo si es un tema de conciencia, pero es un tema de conciencia en el que si tu conciencia está sana, el 99 por ciento de las veces te va a decir huye de ahí. Así como es un tema de conciencia ir a un table dance, pon tú no es un pecado entrar a un table dance, pero sabes que es un lugar diseñado para el pecado y la entonces puedes decir no, yo voy a ir con los ojos cerrados. Es que hay mucha gente de necesidad y tengo que ir a predicarles. No voy a no voy a abrir los ojos. O un tema de conciencia, por ejemplo, decir no te puedo decir es pecado fumar, por supuesto que no, pero es pecado dañar tu cuerpo que es templo del espíritu. Y si fumas, te haces adicto al cigarro, vas a acabar dañando tu cuerpo. Entonces yo te puedo decir está bien, fuma, pero fuma una vez a la semana dos cigarros nada más. Hay gente que lo puede hacer. Seguramente hay gente que lo puede hacer. No vamos a imponer nuestra conciencia sobre ellos, pero son la mayoría de las personas. No, y la mayoría de las personas que dicen que pueden se están engañando a sí mismos. Sí, y las acciones que a lo mejor no son un problema para mí. Exacto. Son piedra de tropiezo para alguien más. Y la Biblia siempre nos está invitando a pensar en cómo lo que yo hago afecta a otros. Entonces esa es la dinámica nada más que hay que tener muy clara. Sí. Puedes decir no, yo no tengo un problema en las redes sociales. Yo nada más entro tres, cuatro veces a la semana. Pero si lo que yo estoy haciendo está fomentando que otros entren o que genere un problema para alguien más. Entonces. Y son. O sea, por ejemplo, Pablo habla de esto en el contexto de lo de la carne, a los ídolos y todo eso de que ok, si a mi hermano les tropiezo, pues yo no voy a comer carne jamás. Entonces yo diría las personas que tienen un problema con las redes son mucho más de las que tienen un problema con los que tenían un problema con la carne. Entonces, o sea, porque de nuevo están diseñadas para ser un problema. La carne como tal, en el caso de Pablo, por ejemplo, no era un problema. Realmente era debilidad de conciencia de las personas que no comprendían que la carne es carne y que los ídolos no son nada y que todo bien. Pero estas plataformas sí son un problema y para la gran mayoría de las personas. Entonces tampoco podemos justificarnos con el hecho de no es que es que estas personas tienen que fortalecer su su conciencia y su carácter para poder en algún momento usar esas plataformas sin problema. No es no es un paralelo ese caso. Más bien yo diría que es un paralelo con si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. O sea, y estas plataformas están diseñadas para hacernos caer. Pablo también nos dice cuando habla de a todo meldícito, pero no dejaré que nada me domine. Qué pasa cuando las cosas están creadas para dominarnos? Porque ese es el asunto. Hay cosas que nos dominan por nuestro pecado y porque podemos ser un ídolo de cualquier cosa y no significa que todo el mundo se tenga que abstener de ellas. Y ahí sí podemos hablar de que ok, vamos a fortalecer la conciencia y lo que tú quieras. Pero hay otras cosas que están hechas para dominarnos y yo argumentaría que de esas cosas hay que alejarnos. Sí, sí, pues creo que estos son buenos consejos, Ana. Especialmente todos tenemos que evaluar nuestras propias vidas, cómo usamos nuestro tiempo y cómo es que a lo mejor estamos justificando. Porque esa es nuestra tendencia, no es a querer justificar las cosas que nos gustan y a tratar de minimizar su gravedad. Bueno, no es tan malo, no creo que sea tan. Y entonces cuando empezamos ya a estar justificando nuestra mente, probablemente hay un problema ahí, porque estamos nada más tratando de defender nuestras acciones sin realmente considerar objetivamente qué es lo que dice la Biblia y cómo es que Dios quiere que usemos nuestro tiempo especialmente. Y también para cerrar, quizá decir que esto no es no es así como que Dios nos está privando de algo maravilloso. Es honestamente yo no he conocido a nadie que me diga después de cinco horas de estar pegado ahí. Me siento tan edificado, tan fortalecido, tan descansado. La verdad es que la mayoría de nosotros cuando usamos las plataformas terminamos asqueados. Así como que en el momento es como que hay que divertido, pero después así como que. Sí, porque sabes que has desperdiciado tu tiempo y porque es algo que es dañino para tu mente literal. O sea, es algo que te está haciendo daño. Ya están saliendo cada vez más estudios de cómo estas plataformas no solo te hacen perder el tiempo, sino también te perjudican en tu salud mental. Entonces no es que el señor nos esté privando y sea un policía cósmicos o a fiestas, sino que quiere algo mejor para nosotros. Y es lo que trato de invitar a las personas a ver cada vez de que. Eso no se trata de que vivas una vida aburrida, de que eres la loca, que no esté en redes, sino vos. Sí, que dice el meme, pero acá en la vida real, con mis relaciones, con mis amigos en la Biblia, disipulando gente, leyendo libros, yendo a caminar, no estando saturada de información todo el tiempo. Todo eso es muchísimo mejor. Y el problema es que estas plataformas nos tienen tan atrapados que no nos dejan ver que hay otras cosas mejores. Entonces, de nuevo, no se trata de, ay no, ahí viene a regañarnos porque pierdo mucho tiempo en las redes sociales. Pues sí, pero también invitarte a pensar, oye, esto es lo mejor. No hay algo mejor para mí. O sea, de verdad tengo que sentarme cada día a perder tiempo en esto y sentirme todo aletargado en mi mente cuando podría estar haciendo ejercicio, leyendo mi Biblia, haciendo discípulos, yendo a caminar, tomando un cafecito con alguien. Y esas cosas que todos decimos que queremos hacer, pero no tenemos tiempo para hacer y no tenemos cabeza para hacerlas porque estamos siendo consumidos por esto. Entonces también se trata del deleite. O sea, la Biblia nos habla tanto del deleite, de que el Señor nos trae gozo, nos trae paz, nos trae, nos trae deleite. Hay delicias a su diestra. O sea, el estar buscando su rostro y andando en obediencia a él trae gozo a nuestras vidas. Entonces también recordar eso no se trata de, uy, me van a regañar, sino de, hey, hay algo mejor allá afuera para nosotros. Pues gracias, Ana. Creo que eso es un tema sumamente relevante hoy para la iglesia. Cómo hacemos discipulado entre nosotros en un mundo digital, un mundo que nos absorbe, un mundo que nos distrae. Sí, se ha vuelto un verdadero reto para la iglesia y especialmente en las generaciones que vienen. Cómo les vamos a enseñar a manejar esto que va a ser cada vez más. Si ahorita es un problema, solo va a ser peor. Sí. O sea, estas redes sociales solamente van a encontrar mejores estrategias para atraparnos. Van a surgir nuevas redes sociales y siempre va a haber mayor tentación a distraernos de lo que realmente es importante. Sí, sí, debemos estar preparados, llenar nuestras mentes de la palabra de Dios y pedirle al Señor sabiduría. La buena noticia es que él desea darnosla. O sea, no estamos perdidos, no estamos sin esperanza, sino que podemos caminar, caminar en la voluntad de Dios. Y si buscamos su rostro, él nos puede guiar y enderezar nuestros pasos. Eso es una excelente noticia. Pues este título me gusta mucho, Ana, lo que contemplas te transforma, porque es una verdad muy importante que tenemos que recordar como cristianos. Entonces, lo que contemplamos nos transforma. Así es. Donde estás, donde está tu mente, donde está tu vista, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Sí, sí, espero que las personas se animen a preguntarse. De verdad, estoy haciendo lo mejor. Estoy conformándome con tan poco. Yo creo que al final de cuentas es eso, o sea, hay un Dios tan bueno, tan maravilloso que quiere darse a conocer a nosotros y a veces nosotros nos conformamos con muy poco. Entonces, sí, busquemos su rostro y lo encontraremos, porque él se deleite en ser hallado. Pues gracias, Ana. Gracias por acompañarnos aquí en Clasificación a hoy. Gracias por tenerme. Y gracias también a todos ustedes que nos acompañaron con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide a ustedes, Natan Díaz. Esto fue una producción de Fiche Studios. Para más información visita Clasificación a punto com. Gracias.